Quiero leer esta noticia porque, a pesar de todo, Pedro Sánchez o Begoña Gómez sigue las suyas. Dice, Begoña Gómez se asocia con uno de los mayores captadores de fondos de la Unión Europea que el Gobierno reparte a empresas. Ahí lo pone. Señor Núñez, o sea, Begoña Gómez, a pesar de todo, de que está investigada, de que la UCO la investiga, de que tiene tres querellas, otra por la cátedra, otra denuncia por la famosa página web, o sea, también está denunciada ante la Fiscalía, europea, ante la Oficina Anticorrupción Europea. Ella sigue asociándose con el mayor captador de fondos públicos europeos que, por cierto, luego los adjudica su marido. ¿Cómo es la cosa? Explíquelo. Yo creo que todo responde a una sensación de impunidad que existe en la izquierda en general, el Partido Socialista en particular y este matrimonio muy particularmente. Van con todo, ya no disimulan. ¿Para qué? No es necesario. Desde un punto de vista electoral parece que no sufren costes. De hecho, el Partido Socialista acaba de ganar las elecciones en Cataluña con una cierta holgura. ¿Y para qué disimular? Dicen que la mujer del César debe ser honesta y además parecerlo. No sabemos si Begoña Gómez es honesta, pero desde luego las prácticas en las que ha incurrido en los últimos años no lo parecen y que la contratación, en fin, todo esto está ya en los juzgados. Parece que la cuestión tiene recorrido legal. Yo supongo que en los próximos días tendremos noticias, pero esta noticia que nos colocabas al respecto de OK Diario es muy reveladora, sobre todo de la sensación de impunidad que les adorna. Son un matrimonio que se creen por encima del bien y del mal y que se permite incluso el lujo de darnos a los españoles cinco días para que reflexionemos, porque no era una reflexión particular, nos concedía. Ella no tiene miedo porque sigue recaudando fondos. Claro, alguien podría pensar, bueno, vamos a... Cuando la justicia le está fechando directamente. Hasta que la justicia no me confirme que lo que estoy haciendo, en fin, no hay problemas en este tipo de prácticas, voy a cesar en mi actividad. Esto parecería lo lógico, lo sensato, pero está siendo todo lo contrario. O sea, redobla la apuesta. Entonces, no sé, vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero desde luego, lo que parecía un caso, según nos decía la izquierda, que era únicamente para desgastar emocionalmente al presidente del gobierno, oiga, pues parece que el desgaste no va a ser solo moral o emocional, que esto tiene recorrido legal y que impacta de lleno en el centro neurálgico del poder del Estado español, que es el Palacio de la Moncloa. Bueno, hay que entender dónde estamos. Y dónde estamos es que ahora mismo esta señora está investigada, está investigada por dos delitos que son graves, por uno le pueden pedir cuatro años y por otro le pueden pedir dos. Ojo con esto, que llevar seis años a tus espaldas, si esto va para adelante, yo estaría preocupado. Evidentemente, como bien decís, la demostración palpable de que a ella le da lo mismo, ¿Usted cree que llegaría a ingresar en prisión? Porque, por ejemplo, el señor Griñán no ha ingresado. Yo imagino que no ingresará en prisión, porque el Partido Socialista es un partido lleno de golfos y maleantes, dicho que se ve, en el caso de que esta señora fuera culpable de los delitos que se le imputan. Pero es que me da igual. Si no es culpable de los delitos que se le imputan, es culpable de una falta de ética y moral nunca vista a lo largo y ancho del planeta Tierra. En una democracia, ojo, en una democracia, en fin, normal, claro, no nos vamos a ir a zagunda, ¿no? Pero, claro, hay que entender que esta señora, y sigue los RQR en sus mismas historias, porque les ha ido muy bien. O sea, hasta ahora han ganado mucho dinerito, han funcionado muy bien, las empresas a las cuales ella ha ayudado y ha representado, pues no sé si sabéis, que Globalia ahora ha firmado con una aerolínea de Marruecos una serie de, un acuerdo, pues que será probablemente muy ventajoso, sí, sí, con una aerolínea de Marruecos. Siempre aparece por ahí Marruecos, ¿eh? Sí, es casual, es casual. Entonces, Globalia, Globalia, la línea rescatada por su maridito, ha firmado un acuerdo con una aerolínea de Marruecos para poder mover gente en toda la estrecha. Es que no quiero reírme, porque de verdad, que la gente investigue quiénes son los dueños de la aerolínea marroquí. Yo ya no digo más, pues para eso los periodistas están y tienen que investigarlo, ¿no? Los economistas hacemos otras cosas. Pero lo que es increíble es que todo esto, todo esto, siga sucediendo y aquí nunca pasa nada. O sea, aquí nunca pasa nada. Ella le da igual. Ella sigue yendo a ver cómo captar más fondos de los colocadores y de los chupópteros de toda esta Unión Europea que hace que solo le llegue el dinero a los que quieren llegar el dinero, pues para tal. Que, por cierto, ahora nos hemos enterado que el famoso kit digital ahora quieren dar mil euros para ordenadores. Claro, cuando han visto que ya no se lo pueden dar a sus colegas, porque, claro, y que realmente les ha dicho a la Unión Europea, es que no llega nadie. Oiga, es que no llega nadie estos fondos del kit digital. Bueno, pues a ver, venga, vamos a ver si damos mil euros para un ordenador. A ver si así se animan a pedirlo. Claro, es que es una cosa... Es que las condiciones luego son súper caninas, porque yo he hablado con varias empresas que te dedican a gestionar el kit digital y, bueno, es tremendo. Te dan dos mil euros para hacer una web, para hacer el mantenimiento SEO, para que la propia agencia que te hace la web este y el mantenimiento SEO tiene que hacer unos informes. Claro, tienes que informar de los blogs que te da el SEO. Claro, eso es imposible para un empresario que quiere trabajar. Eso es inviable. Para Begoña Gómez, no. Claro, claro. Me atizo aquí una página, cobro cincuenta y tantos mil euros. Efectivamente. Y una página que vale doscientos euros. Sí, como los que hicieron la de correos, que se llevaron también un pastizal y ahí está la de correos, que unas veces funciona mejor que otras. Pero bueno, aquí lo habéis dicho, esta señora presuntamente se cree impune. Se cree impune ante cualquier circunstancia de las cuales se le está acusando en los juzgados. Yo creo que hasta que el propio juez no le diga, oiga, señora, que este tipo de acciones no las debe de hacer usted. No las debe de hacer usted. Si no, márchese, haga una separación. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Pedro Sánchez no le habrá dicho, estate quieta, y él habrá dicho, yo sigo a lo mío? Porque, hombre, sería prudente estarse quieto hasta por lo menos que salga de la investigación. Le voy a responder, don Jesús Ángel. Bueno, si usted ha escuchado las entrevistas que concedió el presidente del gobierno después de hacer la goma, después de estar cinco días ahí esperando a ver cómo podía escalar el puerto hasta que llegue el tío del mazo y le atice, él siempre dice que le escribió la carta, que la publicó en redes sociales, que no lo sabía su mujer, y cuando se enteró su mujer le vino a decir, más o menos, Pedro, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que te vas a ir? Pues, yo creo que presuntamente puede ser un negocio en comandita, es decir, vamos a ver, tú no estás trabajando con Globalia y al día siguiente le apruebas un rescate en el cual tu marido también vota. Lo mínimo es ausentarse de esa votación, ¿no? Aunque tú prescribas al resto de la granja de ministros que tenemos paciendo en estos momentos en Moncloa, o tú les prescribas ese tipo de pienso, a lo suyo es que tú en ese día no lo comas. Lo suyo es que tú ese día estés a dieta, porque te puede llegar por otro lado probablemente. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que siga dedicándose a captar fondos, precisamente en el 99% periódico puro. De esos fondos los dan las administraciones públicas, en particular el gobierno, que es de quien depende, aunque luego pasen por las comunidades autónomas y que tú estés ahí intentando captar fondos para terceros, pues hombre, dice bastante, ¿no? Dice bastante. Sí, claro, yo soy muy de Begoña. Yo soy de Begoña y de Illa. Yo y de Illa, claro, por supuesto. Y luego llega el maridísimo y dice, no, si es que no escribió cartas de recomendación. Es que no son cartas de recomendación, Francisco, son cartas de apoyo.